Vamos a empezar, vamos a empezar, amigos, porque, lógicamente, hoy ha salido el documento que culpa directamente a Sánchez, no sólo ya del desastre previo a la dana, sino de la gestión posterior de la misma. Estamos hablando de un real decreto que él firmó abiertamente y en ese real decreto, fíjese lo que decía Pedro Sánchez, había asumido por decreto el mando de las catástrofes climáticas y se obligó a prevenirlas y atenderlas. Estaba obligado por ley a coordinar las comunidades y a aplicar una respuesta similar a la de un conflicto bélico. Estamos hablando de una emergencia nacional que afectaba a cinco comunidades autónomas, que ha habido muertos no sólo en una comunidad, sino otras comunidades, no sólo en Valencia. Nos estamos olvidando de los muertos de Castilla-La Mancha, porque les interesa a la bruneta mediática. Le están echando la culpa al tonto útil de Mazón, que yo aquí no voy a defender, porque no tiene ni más mínimo defensa, pero tampoco le voy a echar la culpa o las responsabilidades que le corresponde al presidente del gobierno. Y no voy a utilizar a Mazón para blanquear a este infame presidente del gobierno y a su gobierno y a su vicepresidenta y a su ministra de la guerra, de defensa y al papanatas de Marlaska. Si fue Sánchez, amigos, el que hizo el decreto que decía que ante una emergencia climática o meteorológica, a él le correspondían las competencias de prevenirlas y de, lógicamente, luego gestionarlas o aplicar una respuesta similar como si fuera un conflicto bélico, señoría, no tengo más que hablar. ¿Quién es el responsable número uno de lo que ha pasado? Pedro Sánchez Castejón. No lo digo yo, lo dice el real decreto que él mismo firmó. Ya está bien que si Mazón estaba con la señorita esta tomando el tiramisú o tomando un chupito de pacharán. Ya está bien. El responsable ante una emergencia climática, ante una emergencia meteorológica de estas características que fue esta dana, es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y que no cuenten más historias. Y es más, no solo es el responsable de la gestión previa y después, sino que, además, suministra la Teresita Rivera. Esa que presumía de no limpiar, de no limpiar los cauces de los ríos, de no drenar los ríos, de no construir obras para evitar las riadas. Ayer, y hoy lo vamos a ver, se demostró cómo abrió las presas, abrió las presas, soltando más de 7 mil millones de litros. Señores y señoras, que llevó a inundar todavía más los pueblos valencianos. Aún sabiendo que con su sistema, con el sistema de la confección de Júcar, tenían que ir regulando la entrada y salida del agua de las presas en función de las lluvias y previamente a que se llenaran. Porque cuando ya los sueltan, provocan el tsunami que han visto ustedes antes. Por eso había tanta gente, si es que no mueren por las lluvias. Esos pueblos no son arrollados por las lluvias, que llueve y se inunda como el estilo el diluvio universal. No. La gente muere y destroza los pueblos por la ola que provocan esta gente. Y ya no es que Mazón no pidió el Estado 3. Señores, no. Ante una emergencia climática o meteorológica, Sánchez tenía el poder, la responsabilidad, no solo de prevenirla, sino además de gestionarla. ¿Y dónde estaba Sánchez? ¿Dónde estaba Sánchez en la India? ¿Y qué hacía la India aparte del payaso? En una comida privada. Y mucha gente habla, y muchas fuentes hablan, de que incluso en esa comida privada fuera de agenda se pudo haber reunido con Nelson Rodríguez. Si es que son, amigos, una panda, una panda de desarrapados que han tomado el gobierno y están destruyendo el país.